Las obras de arte latinoamericanas mejor vendidas de la historia, lo que indican los indicadores. El Banco Ave Villas presenta lo que indican los indicadores. Probador del mexicano Rufino Tamayo, fallecido en 1991, es la pintura latinoamericana que más caro se ha vendido en el mundo con un valor de 7.2 millones de dólares, cerca de 14 mil millones de pesos. Frida Kahlo, quien murió en 1954, tiene el segundo y tercer lugar con las obras Raíces y Autorretrato, vendidas en 5.6 y 5 millones de dólares. En el décimo lugar se encuentra el pintor José María Velasco, muerto en 1979 con la pintura Valle de México, vendida en 2.4 millones de dólares. El puesto número 13, 14 y 15 lo ocupan las pinturas Los Músicos, Los Cuatro Músicos y El Domingo por la Tarde, del colombiano Fernando Botero, con 2.1, 2 y 1.5 millones de dólares. Esto indica que aunque hay obras latinas más costosas, el único que cotiza a esos precios en vida es el colombiano Fernando Botero. Esto es lo que indican los indicadores. Esto es lo que se ha visto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!